Hola, muy buenas tardes en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Muy buenas tardes, quien te habla el médico Oscar David Hurtado, médico cirujano con maestría y nutrición. Un médico convencido que tu seguidor en Instagram y tu seguidor en Facebook puede ser más saludable cuando decides cambiar, cuando decides dar el primer paso, cuando decides vencer tu voz limitante, cuando reconoces que tu cuerpo es un templo y como templo decides cuidarlo. Estoy muy contento, tengo unos avisos parroquiales que decirles antes de que entremos en el tema del día de hoy, mientras vamos todos ingresando en Facebook y en Instagram, y les voy a decir primero por qué estoy contento, y vamos a dar los avisos parroquiales. Lo primero es que quiero decirles que el tema del día de hoy tiene que ver con la saga de tutoriales que he venido haciendo, el pasado que fueron los 10 errores más frecuentes al desayuno, como el anterior, que fueron 10 errores más frecuentes al almuerzo, y hoy vamos a hablar de los 10 errores más frecuentes en la cena. Entonces, es un ciclo de tutoriales extraordinarios que les tengo la primera noticia por el cual me siento feliz. Por primera vez he logrado que en mi canal en Facebook, mi video, uno de mis videos, que es errores que cometes en la comida del mediodía, tenga más de un millón setecientas vistas. Eso es algo impresionante que no lo había logrado antes. Y el video anterior sobre el desayuno tiene más de un millón cien vistas. Es decir, mis dos videos tienen alrededor de dos millones setecientas vistas en Facebook. Y eso es impresionante ver cómo se han reproducido. O sea que mil gracias a todos mis seguidores en Facebook. Ya estamos completando 182 mil seguidores en Facebook. Y eso es impresionante y de verdad muy agradecido con Dios y con cada uno de ustedes. En Instagram también muchas gracias. Estoy muy contento de tenerlos. Ya vamos a llegar a 30 mil seguidores en Instagram. Y eso también es un motivo de felicidad muy grande. Entonces, les pido el favor que el video que van a ver hoy, que es un video que preparé con todo el amor, con todo el deseo de poder llegar a tu vida y mostrarte un camino sencillo para lograr ese resultado que tú buscas, como puede ser bajar de peso. O resultado que tú buscas, como puede ser bajar tus niveles de triglicéridos. O quizás los niveles de azúcar porque te dijeron que tienes diabetes o resistencia a la insulina. O quizás tú quieres bajar esos niveles de colesterol o el hígado graso. O tú quieres por fin romper esos tres o cuatro kilos que no has podido perder por más ejercicio que haces. Lo que yo busco es por medio de mis videos y tutoriales, lograrte, ayudarte a conseguir esos resultados por medio de la educación. En la educación yo he hecho dos cosas. Primero, todos estos tutoriales, pero también he escrito mi libro, Sopita Pangordar. Es un libro muy bello, que espero cuando lo leas me hagas tu feedback, me digas qué opinas del libro. Eso me hace muy feliz porque me ayuda muchísimo a crecer. Sopita Pangordar es un libro que he escrito, fueron tres años escribiendo este texto. En él hay recetas, en él existen las opciones de cómo interpretar etiquetas de nutrición, cómo elegir un aceite de oliva, cómo elegir un verdadero pan integral. Te cuento la historia de la nutrición y lo que para mí es más importante, sobre todo esto de la academia, es llegar a tu corazón para transformarte. Porque yo estoy seguro que tú has tenido retos más difíciles en tu vida. Esos kilos que tienes de más, ese colesterol que tienes alto, esos triglicéridos altos, esa diabetes que tienes de más, es un reto más a vencer. Y en sopita Pangordar yo te demuestro cómo puedes vencerlo. Es un libro muy lindo, recuerda que lo puedes comprar en la librería nacional aquí en Colombia. Lo puedes comprar en Amazon y en Kindle si estás fuera de Colombia. Y en mi página web www.doctoroscardavidurtado.com Este libro soy yo. Tal cual, las cuentos, las historias, todo lo que les narro aquí, cómo lo describo, así lo escribí. Entonces, yo pienso que les va a ayudar mucho. Entonces, mi libro, sopita Pangordar para que lo lean, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, esa era la primera noticia que estoy muy sorprendido, muy agradecido con Dios, porque mis últimos dos videos en Facebook tienen más de 2.700.000 reproducciones, los dos videos. Y eso es algo extraordinario, que ha hecho que el crecimiento en Facebook sea exponencial. 182.000 seguidores tenemos actualmente y vamos muy bien en Instagram. Si te pido el favor, seguidor en Facebook y en Instagram, que hoy compartas este tutorial. Para que así muchas personas lo puedan ver. Tú en Instagram, compártelo con tu familia. Y tu seguidor en Facebook, también llévalo a tu perfil para que otras personas lo puedan ver. Y se pueda volver viral como los otros dos videos, ¿de acuerdo? Muy bien. Y quiero ver muchos corazoncitos aquí. Y muchos corazoncitos aquí, porque les tengo una noticia bomba. ¡Bomba! Corazoncitos aquí, corazoncitos acá. Una seguidora me escribió esta mañana y me puso el Dr. Corazones. Muchos corazoncitos aquí, que el dedito se te ponga bien ñato de tanto apretar. Te das muchos corazoncitos. Les tengo una noticia bomba. Antes de que pensemos el tema. Recuerda que el tema del día de hoy es 10 errores que cometes en la cena y no sabías. Pero permíteme darte esta información. Se viene algo extraordinario, nunca antes visto, y se programó de una forma mágica. Yo creo que las cosas cuando son así son de Dios. El próximo 5 de diciembre voy a tener el placer de compartir tarima con unos médicos extraordinarios, endocrinos, endocrinólogos los tres. Vamos a hablar sobre Come con Ciencia. Primer simposio virtual que va a resumir, va a concluir todo lo que tiene que ver con realidades de comer con ciencia. Es decir, vamos a hablar de fundamentos básicos de nutrición. Vamos a hacer de tu alimento tu amigo. Esta primera parte me corresponde. El doctor Rosero, médico endocrinólogo, él va a hablar de comida real para personas reales. Realmente vamos a enfocarnos sobre todo lo que tiene que ver con el daño que ha hecho la alimentación industrializada en nuestra salud. En el por qué estamos ante la primera generación de niños y personas jóvenes que se enferman primero que sus papás. La doctora Dolly Pantoja, también médica endocrinóloga, ella nos va a hablar sobre el reloj biológico. Ella nos va a enseñar que el cuerpo es uno de día y es otro de noche. Es por eso que uno por la noche no puede estar comiendo lo mismo que en el día, que lo que comiste durante el día. Nos va a enseñar de la importancia del sueño, nos va a hablar de las emociones. ¿Tú recuerdas que yo te he enseñado que la ansiedad tiene nombre de hormona? Y ella nos va a explicar un poquitico más al detalle cómo controlar la hormona de la ansiedad por comer, la ansiedad por el dulce. Ella también nos va a hablar sobre las hormonas y el peso y el doctor Willis, que es el profe Willis, que es un académico impresionante. Él nos va a hablar si es realidad que las hormonas te suben de peso. Mitos y verdades. Realmente es un simposio extraordinario. Ya para este fin de semana nos vamos a comenzar a lanzar las inscripciones. Van a ser cupos limitados, así que ustedes tienen que estar muy atentos, porque este evento va a ser con cupos limitados, va a ser el 5 de diciembre, va a ser toda una tarde y van a tener el placer de tener educación al máximo nivel de cuatro profesionales, cuatro expertos, hablándote al oído, come, conciencia y ahora sí empezar un 2021 con pie derecho, como tiene que ser. Entonces, atención, aquí en mi perfil, en Instagram, en Facebook, les estaré subiendo información de lo que se viene, ¿de acuerdo? Entonces, todos muy conectados, todos muy pendientes. Ahora sí, empecemos. Corazoncitos aquí, corazoncitos acá. Diez errores de nutrición en la cena que tú no sabías. Y seguro esa es la causa de, atención, aquí voy, coloquemos el problema y ya vamos a ir hablando de las soluciones. Seguramente, si tú no has corregido tu cena, como yo te voy a plantear el día de hoy, si tú tienes alguno de estos 10 errores, seguramente, seguramente puedes tener o padecer de lo siguiente. Primero, y se los pongo de primero, estreñimiento. Si tú no cenas correcto, una posibilidad muy alta es que esa sea la posibilidad de que tú seas estreñida. Doctor Oscar, es que yo no evacúo mi intestino bien, tengo que pujar, hago fuerza. ¿Cómo estás cenando? Atención, quédate hasta el final porque te voy a dar pautas concretas. Segundo, doctor Oscar, yo no duermo bien, tengo problemas con el sueño. La cena influye en el sueño. Entonces, mucha atención, que si tú tienes problemas con el sueño, puede ser que no estás cenando correctamente. Tercero, levantares nocturnos, levantarse en la mañana como si no hubiese dormido. ¿Será que la cena influye? Eso lo vas a ver hoy en este live. Cuatro, por más, doctor, que como poquito, no bajo ni un gramo. ¿Te pasa? Por más que como poquito, no bajo ni un gramo. Pérdida de pesos infructuosas porque no cenas correcto, como te voy a enseñar el día de hoy. Quinto, diabetes. ¿Por qué el azúcar no me mejora? Atención, atención a este detalle de la minucia de la diabetes. Recuerda que yo soy médico con maestría en nutrición, así soy yo. A ver, yo propongo lo siguiente. Si tú cenas correcto y tus niveles de azúcar mejoran al otro día y tú te aplicas insulina, ¿qué va a pasar? Que nosotros los médicos vamos a comenzar a disminuir la dosis de la insulina. Si a ti cada vez que vas donde tu médico te están subiendo la insulina, quiere decir que no te estás nutriendo óptimamente. Entonces, si conoces a alguien diabética, por favor, compártelo en este video. Si tu mami, tu abuelita está diabética y mantiene con el azúcar volado, este video es para ella. Entonces, atención. Colesterol, triglicéridos, el ácido úrico, este video. Hígado graso, no le bajas a barriguita, barriguita de camionero. Entonces, quédense hasta el final, que les va a encantar. Ahora sí empecemos. Corazoncitos aquí y corazoncitos aquí para poder que yo me sienta entusiasmado. No, son muchos corazoncitos, porque si tú tienes corazoncitos ahí, quiere decir que estás conectadita conmigo y eso a mí me encanta. 515 seguidores en Facebook, 111 en Instagram. Vamos muy bien. Y vamos a seguir aumentando muchos más, ¿de acuerdo? Corazoncitos. Entonces, aquí voy. Primer error. Y este primer error es el primer error que yo he venido trabajando en los otros tres tutoriales. Entonces, por favor, si no las has visto, tanto en Instagram como en Facebook, están los otros tres tutoriales de errores al desayuno y errores al almuerzo. Errores en la cena. El primer error son los horarios y los ciclos de la nutrición. Ese es el primero. Entonces, atención. Voy a reforzarles esto. La nutrición tiene unos ciclos y tiene unos horarios. Tú no comes lo mismo por la noche del desayuno ni del almuerzo, porque los horarios y los ciclos son diferentes. Entonces, atención. Entre las 4 de la mañana y las 11 de la mañana es el ciclo de la eliminación. Es cuando todos deberíamos evacuar, garantizar evacuación intestinal. Entre las 11 de la mañana y las 8 de la noche es el momento de la nutrición. Aquí es cuando realmente uno le aporta al cuerpo los nutrientes. Proteínas, carbohidratos, grasas, en ese horario es donde uno debería estar aportándole sus nutrientes al cuerpo. Y entre 8 de la noche y 4 de la mañana es el momento de la asimilación de los nutrientes. Aquí es cuando nuestro cuerpo asimila sus nutrientes que tú has comido en el día. Si eso lo tienes clarito, entonces comprenderás, primera regla, la última comida nocturna debe de ser máximo hasta las 8 de la noche. Es decir, a las 9, a las 10, a las 11, tú no tienes que estar comiendo alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque interrumpes, translocas los ritmos de la nutrición. Los translocas. Entonces, máximo hasta las 8, la última comida sólida. Doctor Oscar, eso me queda claro. ¿Cuál es la regla de los horarios? Regla del 30 y regla del 12. La idea, me levanto 30 minutos después, máximo una hora, yo debo de estar desayunando. Luego tú debes de contar 12 horas y a las 12 horas la idea es que sea tu última comida sólida. Entonces, me levanto a las 6 de la mañana, desayuno a las 6 y media y a las 6 y media, 7, máximo 8 de la noche, la última comida sólida. La idea es que tú tengas 12 horas de nutrición y 12 horas de asimilación de nutrientes. ¿De acuerdo? Entonces, primer error en la cena. No tener presente, no tener presente los horarios ni los ciclos de la nutrición. Corazoncitos aquí, corazoncitos aquí. Cuando yo voy haciendo así es porque me voy emocionando. Vamos en la primera, ya estoy muy emocionado. Vamos a pasar a la segunda. Segundo error a la cena. Masticar muy rápido y tomarte la sobremesa con la cena. La masticación debe, cada bocado debería perdurar por lo menos 30 segundos en tu boca o tener como, o masticarlo como mínimo unas 30 veces. La masticación, el proceso de tu digestión empieza en la masticación. Claro, sufres de estreñimiento, tienes problemas de gases, llenura, lo que comes te cae mal. ¿Cómo estás masticando? Si masticas como mínimo 20 veces bocado, 25, 30 veces o tragas, o tragas, o tragas. El proceso de la digestión empieza en la masticación. Y junto con este punto quiero hablar de la bebida. Tomar tu bebida con el alimento, o sea, con la cena, es un error. Hablando desde el punto de vista nutricional. Porque recuerda que cuando tú bebes y comes carne, vegetales, harinas, especialmente estas últimas se van a hidratar. Y van a aumentar el tamaño, van a aumentar el peso sobre el estómago. Y esto va a hacer que el estómago aumente, porque recuerda que el estómago es un músculo. Aumente en espesor, o mejor, aumente en tamaño. Y eso es lo que genera estómagos grandes. Y eso es lo que hoy por hoy opera tanto médico especialista en cirugía bariátrica. Tanto cirujano bariátrico, hacen un recorte del estómago para poder dejar un estómago pequeño. Y eso es obedecido a que tú te has acostumbrado a comer y a tomar bebidas. A comer y a tomar bebidas. Entonces, el segundo error en la cena es no masticar bien y tomarte tu bebida con la cena. Se toma antes si tú buscas bajar de peso, o después si tú te sientes bien de peso. Segundo error en la cena. Y vamos a compartir todos este video y este tutorial, ¿de acuerdo? Para que si los otros han superado la barrera del millón quinientos de reproducciones, este va a ser mucho más reproducido que los anteriores, ¿de acuerdo? Tienes muchos corazoncitos aquí y muchos corazoncitos acá. Muy bien. Tercer error en la cena. A partir de este momento van a escucharme unos conceptos muy importantes, que seguramente no me has escuchado antes, ¿de acuerdo? Entonces, quiero todos que estén muy pendientes de esta información. Esto que te estoy diciendo y mucho más está escrito en mi libro Sopita Pangordar. Recuerda que tú lo puedes comprar por Amazon si estás fuera de Colombia, o lo puedes comprar en la librería nacional o con nosotros en www.doctoroscardavidurtado.com. Al igual, tú puedes comprar mi libro Sopita Pangordar en el teléfono de mis asistentes, 311-371-8996. Y cuando lo compras con nosotros, te lo mandamos autografiado en mi página web o al teléfono 311-371-8996. Muy bien, atención, corazoncitos aquí, 713 personas en Facebook, 143 en Instagram. Impresionante. O sea que estamos llegando a muchas vidas, esto es hermoso. Tercer error. Y lo voy a decir con una frase, con todo el amor que me merecen mis, todas, todos mis pacientes. Con una frase de crianza. Esta frase de crianza yo la escribí en el libro Sopita Pangordar, porque en el libro, en los primeros capítulos, hablo de los errores con los que nuestros ancestros nos criaron que hoy por hoy catapultan una población con sobrepeso. Ella nos dijeron, mi hijita, es que yo lo recuerdo como si fuera ayer, porque recuerdo a mi mamá hablarle así a mis hermanas. Mi hijita, haga bastante para el almuerzo para que quede en la noche. Tercer error de crianza. Comer lo mismo que lo del almuerzo. Es un error. El cuerpo es uno de día, como lo van a ver en el simposio virtual del 5 de diciembre, y que lo va a explicar la doctora Dolly Pantoja. Y es otro de noche. Tú no puedes estar comiendo lo mismo del almuerzo para por la noche. Doctor Oscar, dame justificaciones. La primera. Nuestros ancestros se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer. Pero doctor Oscar, ¿cómo se van a equivocar si mi abuela vivió 100 años? Claro. El abuelo vivió 100 años. Claro. Pero es que son generaciones diferentes donde recuerda que tu abuelo y el mío, a la una de la tarde, ya habían subido y bajado la montaña con un bulto de plátanos unas 10 o 15 veces. En cambio yo, a la una de la tarde, he atendido consultas desde las 8 y sentadito, dando amor a cada uno de mis pacientes. Yo no puedo estar comiendo la misma carga energética, los mismos alimentos de mis ancestros, porque yo no estoy quemando la misma energía como la quemaba mi abuelo y la abuela. ¿Y qué decir de la abuela? ¿Y el trabajo de la abuela cómo era? No era criando 8, 9, 10 hijos, no era en la cochera con los cerdos, no era trabajando con los animales, no era con las plantas, no era cargando leña. Sí, comían mucha harina, sí, comían mucha masa, pero hacían mucho ejercicio. La primera generación de niños que se enferma primero que sus papás es esta. Niños de 10 a 15 años atiendo en mi centro médico, ya con diabetes, ya con hipertensión, ya con resistencia a la insulina. Y hoy atiendo personas de 20 a 50 años, adultos jóvenes, ya con enfermedades de abuelitos de 70 años. Una, ácido úrico alto. ¿Quién dijo que a los 20 o 30 años es normal tener el ácido úrico por encima de 7.5 de 8? No. Eso demuestra que han comido o los triglicéridos altos. ¿O quién dijo que tener el colesterol triglicéridos altos es normal a los 20 a 30 años? No. Eso era normal después de los 50 a 60 años. ¿O quién dijo que la operación de la vesícula era habitual hace años? No. La operación de la vesícula era normal después de los 50, 60, 70 años. Ahorita a los 20, por Dios. Donde llega una señora a mi centro médico, una mujer joven de 30 años, y me dice, doctora, de 5 años me operaron de la vesícula. Eso no es normal, mis princesas. No. Eso demuestra que estamos ante generaciones de personas jóvenes que están enfermando primero que los ancestros. Y obedece a dos razones. La primera, comiendo igual como ellos nos enseñaron. Y la segunda, más alimentos hechos en una planta que de las plantas estamos comiendo. Cargados de aditivos, de colorantes artificiales que son derivados petroquímicos del alquitrán de huya. Cuando a tu hijo le queda la lengua roja o azul o amarilla por ese bomboncito, es un derivado del petróleo. Por eso generaciones jóvenes enfermas pronto. Cenar lo mismo del almuerzo es un error desde el punto de vista nutricional, porque el cuerpo en la noche necesita otra fuente de nutrientes. Me explico. Cuando cae la oscuridad, atención a esto que está la explicación fisiológica de cómo el cuerpo funciona, y te lo voy a explicar de una forma sencillita, ¿de acuerdo? Entonces quiero ver muchos corazoncitos aquí. Mis corazoncitos. Que el dedito se te ponga... Corazoncitos acá y corazoncitos acá. Es muy importante reconocer lo siguiente. El cuerpo es uno de día y es otro de noche. Cuando cae la oscuridad, cuando cae la oscuridad, tu cuerpo detecta que llegó la noche. Óyelo bien. Cuando cae la oscuridad, tus ojos, tus retinas detectan que llegó la noche. Inmediatamente los ojitos le mandan una señal al cerebro, a la hipófisis, para que ella le mande señal a las glándulas suprarrenales, y ellas comienzan a liberar una sustancia que se llama el cortisol. El cortisol se va para el hígado y comienza a romper las cadenas de glucógeno hepático, y el cuerpo en la noche produce la energía que tú necesitas para dormir. Es decir, cuando cae la oscuridad, tu cuerpo y el mío entran en un proceso de producción de energía. ¿Por qué? Porque tú vas a entrar en un ayuno. Por eso cuando tú desayunas, hablamos de después del desayuno. O sea, ayuné desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana que me levanté. En ese tiempo mi cuerpo produce la energía para poder que a ti, que tú no te levantes desesperada a comer. Entonces, si comprendemos ese ítem, ya podemos dar por entendido que si mi cuerpo produce energía, ¿yo qué hago dándole entre 6 y 8 de la noche más energía extra si supuestamente voy a ir a la camita? ¿Sí? Es por eso de que en la noche es incorrecto, y esto es algo que yo quiero que te quede en el corazón. Bueno, óyelo bien, estamos hablando de pérdida de peso exitosa, estamos hablando de triglicéridos, de colesterol, de hígado graso. Es incorrecto que entre 6 y 8 de la noche mi cena tenga harinas nocturnas. Es por eso de que no podemos cenar lo mismo del almuerzo, porque si el almuerzo fue, por ejemplo, una sopa, sumado a la sopa fue arroz, sumado al arroz fue un patacón, sumado al patacón fue aguacate, banano, carne. No, 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 y tu cuerpo va a producir energía, entonces es por eso que no bajas de peso fácil. Tu cuerpo produce energía en la noche, es por eso que no necesitas harinas nocturnas. No cenamos lo mismo del almuerzo para por la noche. No te preocupes que ahorita les voy a describir cómo es la cena óptima, ¿sí? Por ahora estamos hablando de los errores, pero ya vamos a hablar de la cena, cómo es una cena óptima. Tercer error, no almorzamos en la noche, no comemos lo mismo del almuerzo para por la noche. Cuatro, cuarto error en la cena. Y muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos acá. Cenar lo mismo que el desayuno. Esto que te voy a decir lo escribí en sopita para engordar. Y lo he contado varias veces aquí en mis live. Una princesa, paciente mía, llega a mi centro médico, ella pesa 120 kilos y me dice. Obviamente como hay seguidores nuevos, pues yo voy contando las historias que de pronto me has escuchado, los seguidores antiguos. Pero la idea es que todos podamos comunicar con estos cimientos que te quiero inculcar. 120 kilos y ella me dice. Doctor Oscar, yo como muy poco y no bajo ni un gramo. Óyelo bien. Como muy poco y no bajo ni un gramo. 120 kilos. Y yo le dije. Te creo. Y ella me mira desconsolada y me dice. Doctor, te estoy hablando en serio. Y yo le digo. Mi princesa, te creo. Es más, te adivino qué cenas. Doctor, ¿me vas a adivinar? Y yo le dije. Sí, yo te adivino. ¿Qué ceno, doctor? Y yo le dije. Un cafecito con leche y una arepita. O un juguito con galletas. Como si fuera un desayuno. O una arepa con huevo y chocolate. O agua panela. Y me dijo. Ay, sí, doctor. Pero poquitico. Un pedacito de galletas y un juguito. Yo le dije. Suficiente para subir de peso. Entonces ella me dice. Pero doctor Oscar. Porque sí es poquito. Y yo le dije. Atención. Esta parte es fundamental. Que te llegue al corazón. Yo le dije. Mi princesa. Uno. No es haciendo dieta como uno baja de peso. Dos. No es haciendo ejercicio. Ni metiéndote en gimnasio. Ni saliendo a correr como loquita. Tres. No es dejando de comer como uno pierde peso. Doctor, entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Controlar las hormonas. Por eso vamos a hacer un simposio virtual el 5 de diciembre. Si yo te enseño a controlar tus hormonas. Tu cuerpo hace el resto. Hormona para que se me aprendan que puedes controlar. Se llama la insulina. Si tú controlas la insulina. Puedes lograr una pérdida de peso exitosa. Entonces, cuando tú cenas lo mismo del desayuno y lo mismo del almuerzo, en la noche harás algo que los médicos llamamos hiperinsulinemia. Es decir, elevarás los picos de insulina. Y la insulina se va a encargar de coger esa harina que comiste del almuerzo o esa arepita que dejaste del desayuno. La va a coger y la va a generar en energía, pero también el cuerpo va a generar un proceso de lipogénesis. Es decir, va a comenzar a acumular grasita y por eso es que no bajas de peso fácil. La cena en la noche es incorrecta que sea idéntica al desayuno. Óyelo bien. Es incorrecto que tu cena sea idéntica al desayuno. La cena necesita, necesita ser diferente. Y eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. Y atención, mil personas en este momento en Facebook viéndome. Mil cinco personas. Estoy más feliz que piojo en la corona. Mil personas. Hacía tiempo no llegaba a más de mil personas en Facebook. Qué bonito es. De verdad, Dios, gracias por esa oportunidad tan linda de llegarle a tantas vidas. Conectar a más de mil personas en Facebook, más de 180 en Instagram. Es de los regalos más lindos que Dios me da. De verdad, gracias, gracias. Facebook, gracias Instagram. Gracias por regalarme estos minuticos para que yo les llegue a sus vidas. De verdad que es con todo el amor, con todo el cariño. Solo quiero demostrarles que tú puedes cambiar. Solo quiero decirte que tú has tenido retos más difíciles. Es que no hay duda de eso. Esos kilos que tienes de más es un reto más a vencer. Y de pronto nos han vendido la idea que es dejando de comer y haciendo dietas. Y yo te digo, no, es así. Tú puedes lograr resultados de pérdida de peso sin sufrir. Eso lo escribí en Zupita para engordar. Secretos para una pérdida de peso exitosa. Pero cuando yo hablo de exitosa, hablo de exitosa a todos los niveles. Porque yo lo que busco con mi libro y con todo lo que te enseño, no solamente es que logres el resultado, es que tú crezcas como persona. Es que eso es Zupita para engordar. Es un libro que habla de crecimiento personal. Es un libro que te demuestra cómo lograrlo. Y que tú crezcas y te conviertas en testimonio y ayudes a otras personas. Que me ayudes a romper las estadísticas de las cuales hablo de primera generación de niños que se enferma primero que sus papás. Tú lo puedes comprar en la librería nacional en Colombia, en mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com Y lo puedes comprar también al teléfono 311-371-8996. Por allí puedes pedir citas para conmigo. Pero también puedes pedir mi libro y te lo mandamos a autografiar. O sea que te hago un autógrafo bien hermoso y te lo mandamos a la casa. Y me lees y ese libro soy yo. Todo esto que te enseño lo deje escrito en Zupita para engordar. Librería nacional www.doctoroscardavidhurtado.com Mi página web y en el 311-371-8996. Quinto. Quinto. Y los que están fuera de Colombia lo pueden comprar por Amazon. Amazon.com en América Latina o Amazon.es en Europa. Muy bien. Quinto. Apenas vamos en el quinto. Así que muchas gracias. Vamos a llegar a 1500 personas en Facebook y vamos a llegar a más de 300 en Instagram. Muchos corazoncitos aquí, muchos corazoncitos aquí. Muy bien. Quinto error en la cena. ¿Preparados? Este definitivamente para mí es el gran culpable del sobrepeso y la obesidad a nivel mundial. Es que para mí, si tú te alejas de las harinas en la noche y si te alejas del siguiente alimento que voy a hablar, pierdes peso. Así de sencillo. Así de sencillo. Y no me creas. Hazme caso. Bueno, hazme caso. O sea, compruébalo. No comas harinas en la noche y segundo, no bebidas dulces en la noche. Es incorrecto que la sobremesa de la cena sea un jugo. Es incorrecto que la sobremesa en la cena sea una bebida azucarada. Es incorrecto que la sobremesa en la cena sea agua panela. Es incorrecto que sea leche. Peor aún si es alimentos industrializados cargados de azúcar. Leches vegetales es incorrecto en la noche. Se deberían consumir en la mañana. Recuerda que el término leche vegetal es incorrecto, ¿no? Bebida de almendras, bebida de quinoa. Idealmente en la mañana, pero no en la noche. Porque la noche está hecha para descansar. La cena nocturna tiene unas características. Yo ya te voy a hablar de ellas. Quédese ahí. Quédese ahí. Yo ya le voy a decir cómo es la cena correcta porque no quiero deshacer las toallas sino al final. Vamos en la quinta. La bebida correcta en la noche se llama... Agua. Te lo prometo y lo tatúo con hierro caliente y lo firmo con notaría. Lo firmo por notaría. Si tú te alejas, te lo prometo. Te lo prometo y muchos corazóncitos acá y muchos corazóncitos acá. Si tú te alejas de las harinas en la noche. Y si te alejas de las bebidas dulces, pierdes peso. Pierdes peso. Te lo prometo. Te lo prometo. Y por favor, cuando lo logres, me escribes. Tanto por el privado en Instagram, que yo siempre los leo, como a ti en el privado en Instagram, que yo también siempre te leo. Te lo prometo. Pierdes peso si tú te alejas de las harinas nocturnas y le das bebidas dulces. Sexto error de crianza. En la noche. Sexto. Comer harina. Es un error. En la noche. Entre 6 y 8 de la noche, como hablábamos anteriormente, tu cuerpo no necesita energía extra. Comer harinas nocturnas hace parte de que tú no bajes de peso fácil y tú no bajes sus niveles de azúcar. Y tú no bajes sus triglicéridos. La cena óptima y correcta debe de ser sin harinas. Doctor Oscar, ¿por qué? Porque la harina aporta cadenas de glucógeno. Esas cadenas de glucosa se van a absorber a nivel intestinal y van a hacer que tú liberes mucha insulina y te va a dar una energía. Y esa energía es lo que va a generar que tu cuerpo acumule grasa. ¿Por qué? Porque tú en la noche no la vas a gastar. Entonces, como tú no gastas esa energía que has consumido, se acumula. Y al acumularse se forman la grasita. Por eso no pierdes peso fácil. La cena correcta debe de ser lejana de harinas nocturnas. Entonces, un concepto importante, no harinas en la noche. Séptimo error al desayuno. Comer una porción muy grande de proteína. Es decir, comer una porción grande de proteína. Ahora yo te quiero enseñar lo siguiente. Recuerda que el veneno lo hace la dosis. Óyelo bien. El veneno lo hace la dosis. Y tú comes papaya todos los días te pones amarilla. O amarillo. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno comerte un filete de 300, 400 gramos en la noche? Ah, no, es que yo en la noche como vegetales con proteína. Pero vamos a mirar la cantidad de proteína y encontramos que es una proteína que supera los 300, los 400 gramos. Acaso tú eres físico-culturista o acaso tú estás buscando un aumento de masa muscular, estás entrenando muy fuerte en el gimnasio. Atención. La dosis diaria. Atención a este concepto. ¿Cuánta proteína de alto valor biológico o cuánto crees de proteína que tiene 100 gramos de pechuga de pollo? Oye la pregunta. 100 gramos de proteína animal, ¿cuánta proteína de alto valor biológico que se absorbe tiene? ¿100 gramos? ¿100 gramos de pechuga tiene 100 gramos de proteína? La respuesta es no. 100 gramos de proteína animal aporta entre 15 y 20 gramos de proteína. Eso da por entendido de que en la noche la de proteína que realmente se absorbe y realmente lo que tú necesitas en la noche es que consumas entre 15 y 25 gramos de alto valor biológico. Eso quiere decir que una porción correcta de proteína es en la noche como la palma de tu mano. Es decir, en más o menos entre 100 y 150 gramos. Pero ya cuando tú superas los 200, los 250, los 300 ya es un exceso. Y esto es lo que va a generar problemas como estreñimiento, pesadez, indigestión, ya porque estás consumiendo un exceso. Recuerda, el veneno lo hace la dosis. Me decía un papá. Octavo. Error en la cena. No comer vegetales es un error. Y atención que lo voy a justificar. 1.230 personas conectadas en Facebook, 200 personas conectadas en Instagram. Es un error que tú no comas vegetales en la noche. Doctor Oscar David, ¿por qué es un error? Te voy a dar tres razones concretas. La primera. La única posibilidad que tenemos tú y yo de minimizar el riesgo, minimizar el riesgo de un cáncer de colon y recto, es consumiendo vegetales y frutas. ¿Por qué? Porque los vegetales y frutas se convierten o alimentan la flora intestinal amigable. Las frutas y los vegetales son los famosos prebióticos. ¿Has escuchado el concepto? Una cosa son los probióticos, otra cosa son los prebióticos. El prebiótico es el alimento que va a alimentar ese probiótico o esa flora bacteriana amigable. Cuando tú comes frutas y verduras, eso alimenta tu flora intestinal amigable. ¿Y qué hace la flora intestinal amigable? Produce un ácido graso monoinsaturado que se llama el ácido butírico. ¿Y qué hace este ácido butírico que es de cadena corta? Baja el pH a nivel intestinal colónico. ¿Y sabes qué pasa cuando se baja el pH? Se disminuye el riesgo de cáncer. Sí, señoras. Los vegetales disminuyen el riesgo del cáncer porque aumentan la producción de ácido butírico porque esa es lo que hace la flora intestinal amigable. Doctor Oscar, me decía un papá, eso quedó escrito en su pita para engordar. Recuerda que lo puedes conseguir en la librería nacional, en mi página web, www.doctoroscardavidhurtado.com y en el 311-371-8996. Y si no estás en Colombia, en Amazon.com o en Europa.es o en Italia.io. Doctor Oscar, ¿cómo hago para que mi hija coma verduras? Quiero ver muchas creacioncitas aquí y muchas creacioncitas aquí. ¿Cómo hago para que mi hija coma verduras? Me decía un papá. Y yo le dije, ¿y tú comes verduras? Y él me dijo, ¡ay no doctora, a mí eso no me gusta! Y yo le dije, y entonces, ¿cómo quieres que ella coma verduras? Si tú no comes verduras, no hay nada más contagioso que el ejemplo. No hay nada más contagioso que el ejemplo. Entonces, es muy importante que tu cena tenga una porción importante de vegetales. Ahora bien, doctor Oscar David, yo me tomo una cremita de verduras. Es un error desde el punto de vista nutricional. ¿Por qué? Porque las frutas y las verduras son para comerse, más no para someterlas al calor ni para licuarlas. Es decir, no debemos de consumir jugos, ni licuados de verduras, ni cremas de verduras. Doctor Oscar, ¿por qué? Si son nutritivas. Oye bien, oye bien esto. Son nutritivas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sean malas. Son nutritivas. La paciente salió de una cirugía. La paciente está enfermita de un cáncer. O quizás no puede tragar. Está bien que se toma su crema de verduras o que se consuma su sopita. Pero tú estás buscando bajar de peso. Además de que estás buscando bajar de peso, quieres bajar tu colesterol. Por eso mi libro se llama así. Mijita, dele harta sopa a esa niña, para que la engorde. ¿Cierto? Y así nos enseñaron. Mijita, dele harta sopita a esa niña, para que la engorde. Las sopas son muy buenas. Y las cremas de verduras son muy buenas para engordarlo a uno. ¿Por qué, doctor? Porque liberan mucha insulina. ¿Por qué liberan mucha insulina? Porque tienen mucho más en su contenido. Por ejemplo, un plato como el zancocho, como el ajiaco, es un plato cargado de muchas harinas. Pero, doctor Oscar, pero la crema de zanahoria, por ejemplo. Zanahoria cruda, zanahoria cocinada. ¿Cuál es más dulce? Entonces tú me dirías, pero doctor Oscar, es más dulce la cocinada. Ella impacta más sobre la insulina. Y no solamente eso, es que cuando tú la sometes al calor, se desnaturalizan los nutrientes que tienen estos vegetales. Entonces, al desnaturalizarlo, estás consumiendo un almidón, que es lo que realmente comemos, almidón, que se va a absorber muy rápido, a hacer picos altos de insulina. Las frutas y las verduras se comen, no se toman, ni se licúan, y se evitan consumirlas al calor. Doctor, por ahí me hicieron una pregunta que no quiero dejar, que la alcance a ver. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Frutas. En la noche no debemos de comer frutas. Entre seis y ocho, y después de la noche no debemos de comer frutas, porque es un carbohidrato. Igual hace un proceso de digestión, igual vas a hacer un pico de insulina. Es que, la idea, para la persona que me preguntó por las frutas, es que en la noche no hagamos picos de insulina. Esa es la idea. Esa es la magia. Evitar hacer picos de insulina. Y atención. Décimo error, y aquí quiero tocar un tema muy importante, que se llaman las personas que trasnochen. ¿Sí? Porque no quiero dejar que este live me quede, me quede chueco en ese aspecto. Doctor Oscar, pero es que yo trabajo en la noche. ¿Sí? Entonces, te quiero ayudar con eso. ¿De acuerdo? Muchos carazoncitos aquí, y muchos carazoncitos acá. Muy bien. Décimo error en la cena. Comer después de las ocho de la noche. Doctor Oscar, ¿por qué es un error? Es un error porque el cuerpo entre ocho de la noche y cuatro de la mañana entra en proceso de asimilación de nutrientes. El cuerpo entra a nutrirse, a coger, por eso es que tú recuerdas que hay un dicho que dice que los niños crecen por la noche, y eso es verdad, la hormona de crecimiento está en la noche. La melatonina y otras hormonas trabajan, la hormona de, las muchas hormonas que fabrican tejidos, trabajan por la noche, en la hora del descanso, del reposo. De hecho, una persona que hace pesas, no crece cuando hace pesas, creces por la noche muscularmente hablando, porque en el reposo, la hormona del crecimiento y otras hormonas, que vamos a aprender mucho de estas hormonas, el 5 de diciembre en el simposio virtual, y saben una cosa, y no va a ser para nada costoso, va a ser a un precio muy accesible. En ese simposio vamos a aprender muchísimas cosas. Aquí lo más importante es reconocer de que después de las 8 de la noche, no deberíamos consumir alimentos, porque mi cuerpo entra en un proceso de asimilación de nutrientes, de reparación de tejidos, y de crecimiento muscular. Doctor Oscar David, entonces, ¿qué hacemos las personas que trasnochamos? ¿Preparados? Tienes muchos carazoncitos aquí, muchos carazoncitos acá. Ahí voy. Porque yo me pongo en los zapatos. En mi época de médico, cuando trabajaba en las clínicas y en los hospitales, en mi época de estudiante de medicina, claro que me tocó trasnochar. Entonces, pues en esa época, pues uno comía lo que te daban en el hospital, que normalmente te daban en el hospital, un juguito de caja, sumado una empanada, que es una tortilla llena de grasa, o una pastel de pollo lleno de grasa, y ellos se lo daban a uno, y uno se lo comía a la medianoche. A las 3 o 4 de la mañana, era uno con esa gastritis y ese ardor. No, eso demuestra que de nutrición no saben. Dios mío, a nosotros los médicos, yo recuerdo en el hospital, me daban un juguito embotellado, y un pastel de pollo grasoso. No, no solamente, por eso hay un estudio que se llama el estudio de las enfermeras. Se cogieron más de 50 mil enfermeras, donde ellas manejaban mucho estrés, comían normal, y dormían muy regular, y todas subieron de peso. Influía mucho el insomnio, e influía mucho el estrés. Muy bien, la idea es cuál, tú trasnoches, ¿verdad? Atención, entonces, entre 6 y 8 de la noche, tú trasnoches, entonces, entre 6 y 8 de la noche, la idea es que tu cena, sea como te voy a enseñar a continuación. Espérate que ya te voy a decir cómo es la cena correcta. Pero después de las 8 de la noche, hay que crear algo que se llama almidón resistente. Atención, que esto es muy importante, pero yo sé que tú conoces a alguien que de pronto trabaja en la noche. Enséñale el concepto del almidón resistente. Doctor Oscar, ¿qué es esto? El pan integral, el arroz integral, yo lo puedo volver resistente a la digestión. ¿Eso cómo se logra? Por medio del choque térmico. Yo cojo esta harina y la someto al frío, es decir, a la nevera. Cuando, por ejemplo, el arroz, cuando se enfría, ya lo meto a la nevera y lo dejo allí que se enfríe, y luego lo caliento. Y al someter el arroz y el pan integral, o sea, alimentos integrales al choque térmico, el índice glicémico, la capacidad de hacer picos de insulina, se disminuye muchísimo más. Y es por eso de que es correcto que las personas que trasnochan a la medianoche, que es el horario de la merienda, a la medianoche, ellos hagan un sándwich de almidón resistente, donde cojan pan integral, sometido al choque térmico, al frío y al calor, lechuga, tomate, cebolla, pollo, o atuncito, o pancito integral, y se comen eso con un vaso de agua, es totalmente correcto. Entre 12 y 2 de la mañana, estamos hablando de los que trasnochan. Y doctor Oscar David, ¿y al otro día qué hay que hacer? Cuando yo ya salgo del trabajo, atención que eso también es muy importante, la idea es que desayunes en el trabajo, es decir, no llegues a desayunar a tu casa y luego acostarte llena, primera causa de hernias diatales, de gastritis y de inflamación del estómago. Cuando son las 5 o 6 de la mañana, es hora de desayunar, porque recuerda que tú vienes en el trasnocho, te comiste tu almidón resistente a la medianoche, y entre 5 y 8 de la mañana, que sería el desayuno, que ojalá lo hagas en el lugar del trabajo, también es correcto desayunar almidón resistente, es decir, que te preparas otro sándwich, o desayunas en tu empresa y llegas a la casa y ya llegas a dormir, pero es correcto que el desayuno de las personas que trasnochan sea con almidón resistente para que no hagan picos de insulina y así favorezcan una pérdida de peso exitosa. Muy bien. 10 errores a la cena que no sabías. Ahora, 1.300 personas conectadas en Facebook, 222, 1.500 personas, más de 1.500 personas en este momento atentas a este live y eso me hace muy feliz. Por favor, seguidora en Facebook, compártelo, ayúdamelo a volver este video viral como los otros dos videos que he hecho sobre el almuerzo y sobre el desayuno y tu seguidor en Instagram, también compártelo para que rápidamente superemos los 30.000 seguidores y tu seguidor en Facebook, ayúdame a llegar a 200.000. Estamos muy cerca de los 200.000 y yo sé que tú puedes ayudarme. Comparte este video para que muchas más personas lo vean. A continuación, les voy a enseñar la cena correcta. La cena correcta, óptima, nutritiva que te va a permitir bajar el colesterol, que te va a permitir bajar los niveles de triglicéridos, que te va a permitir bajar el hígado graso, disminuir su porcentaje, que te va a permitir lograr resultados de pérdida de peso exitosa por más ignacio que haces y no lo logras. La cena óptima que te va a ayudar a bajar los niveles de azúcar porque esa diabetes cada vez la tienes más alta, tiene tres principios. El primero, debe de ser óptima para garantizar evacuación intestinal al otro día. Recuerda, la mayoría de personas que son estreñidas lo son porque no cenan correcto. La mayoría de personas que son estreñidas lo son porque no cenan correcto. La segunda, debe garantizar nutrición cerebral. Es decir, ese alimento debe aportarme nutrientes para el cerebro para que me ayuden para el descanso. Y lo tercero, deben de aportar nutrientes para mi masa muscular para ayudarle a fortalecer mis músculos. Doctor, ¿cuáles son los alimentos que cumplen esas tres teorías? El primero, las proteínas. Idealmente, idealmente proteínas de alto valor biológico. En la noche, para los que no somos vegetarianos, es correcto consumir proteínas animales. Entre 100 y 150 gramos para aportar entre 15 y 20 gramos y 25 gramos de proteína de alto valor biológico. Doctor Oscar, yo soy vegetariana. Recuerda que existen tres tipos de proteínas. Proteínas magras, la única es el huevo. Proteína no magra, que son los lácteos y las carnes, porque son no magros porque tienen grasa. Proteína magra, proteína no magra y las proteínas con carbohidratos que son las leguminosas. En este caso, frijoles, lentejas, garbanzos, blanquillos, sería óptimo para una persona vegetariana, pero para los que comemos carne no es correcto que en la noche consumamos pepas. Uy, este es un buen dato, ¿no? Eso no lo habíamos dicho y creo que no me lo habían preguntado. Entre 6 y 8 de la noche para las personas que son carnívoras no deben de comer leguminosa. ¿Por qué? Porque recuerda que la leguminosa es proteína con carbohidrato, igual vas a hacer picos de insulina. La cena correcta debe de tener una proteína de alto valor biológico y de fácil absorción, como es el pollo y el pescado. Entre 100 y 150 gramos como la palma de tu mano. Debe de tener un aporte de grasa saludable para nutrir el cerebro como es el aceite de oliva, que es el ácido oleico, que es un aceite muy nutritivo que ayuda para la nutrición cerebral. Recuerda, así como el calcio es para los huesos, los ácidos grasos saludables son para el cerebro. Y tercero, debe de tener vegetales, impajaritable, impajaritable, una cena nutritiva óptima para lograr resultados como los que te he propuesto al inicio de life. Y a la mitad de life debe de tener una buena porción de ensalada. La cena correcta es proteína, vegetales, aceite de oliva y un vaso con agua. Idealmente antes de la comida de la cena. Esa es la cena óptima. Doctor Oscar, ¿cómo puedo mejorar las ensaladas, el sabor? Hay muchísimos tutoriales, pero en mi libro Sopita para engordar yo escribí diferentes modelos y ensaladas que tú puedes tener en la cena. Es decir, en el libro, en la parte final encuentras también recetas. Aquí encuentras recetas que yo sé que son de mucha utilidad para ti porque las puedes poner en práctica. Entonces el libro no solamente es de motivación, de que tú puedes lograr, sino que también te da recetas y te enseña el método que yo le aplico a mis pacientes para ayudarles a bajar de peso. Entonces el libro de verdad es muy completo y yo sé que te va a encantar que sea una oportunidad para que lo compres. ¿De acuerdo? Recuerda que autografiado en el 311-371-8996 o también en mi página web www.doctoroscardavidurtado.com también puedes pedir citas médicas conmigo al 311-371-8996 y en Amazon y en Kindle lo puedes comprar si no estás en Colombia. ¿De acuerdo? Y se me olvidaba en la librería nacional. Lo puedes conseguir aquí en Colombia en todo el territorio nacional. Bueno, muy bien. Bueno, ese es el tema que te tenía para el día de hoy. Ahorita quiero que me hagas tus preguntas para yo quedar tranquilo y saber que ya todo quedó correcto. 1,325 personas conectadas en Facebook, 240 personas conectadas en Instagram. Es decir que aproximadamente llegamos al corazón de 1,300, 1,600 personas más o menos y las que van a seguir viendo el live y por favor recuerda compartir. Por favor quiero tus preguntas así va a ser mucho más fácil para yo ayudártelas a resolver. Entonces voy a tratar de resolver tantas preguntas en Facebook como en Instagram y nos dedicamos estos minuticos a esto. Bianci Serrano ¿Qué costo tiene el libro en Colombia? Tú con mis niñas con mis asistentes ellas te dan información y también en mi página web puedes ver recuerda que en la librería nacional www.doctoroscardavidhurtado.com o 311-371-8996 y tan bella me dice gracias por existir me dice Marga tan bella Marga amén gracias a ti por el cariño gracias a ti por seguirme ¿La leche de almendras es saludable? ¿La puedo tomar en la cena? Yo mi lady es saludable por supuesto es nutritiva fíjate en la etiqueta de nutrición que no tenga más azúcar que proteína porque es que a veces pasa que tú vas interpretas una etiqueta de nutrición y encuentras que ese alimento tiene más azúcar que proteína y eso es un monstruo en mi libro en la página 168 hablo sobre en la página 166 hablo sobre 3-4 reglitas importantes al interpretar una etiqueta de nutrición ¿Qué debemos mirar en una etiqueta? entonces en el libro vas a encontrar también lo que es importante en la noche no deberíamos consumir bebidas vegetales es mejor que sea el desayuno porque es mucho más nutritiva y te va a ayudar para la energía y la vitalidad ¿en dónde encuentro las recetas del desayuno? aquí en Facebook el video que hice hace 15 días hablo sobre el desayuno ese video ya tiene más de 1.100.000 vistas espero 1.100.000 vistas espero te guste ¿el agua antes? si es para bajar de peso si Luz Adriana muy bien hace rato no sabía de ti te mando un abrazo Luz los granos es bueno comerlos por supuesto Rosario pero en la noche no deberíamos a no ser que seas vegetariana pero el almuerzo son correctos de hecho en el tutorial que hice sobre el almuerzo allí te enseño que se pueden combinar la proteína con la leguminosa hay mucha diferencia entre las clases de leche centera y deslactosada Alfonso hay un tutorial que yo hice en Youtube que habla sobre diferencia entre queso leche y yogur y hay un tutorial específico de la leche deslactosada la leche deslactosada engorda al 300% uno de esos alimentos que más te suben de peso no es porque no tenga azúcar al contrario tiene azúcar lo que pasa es que la leche deslactosada han hidrolizado la lactosa es decir la lactosa es un disacárido es decir tiene dos azúcares dos carbohidratos simples la galactosa y la glucosa entonces cuando deslactosan hidrolizan la lactosa y quedan libres estos dos carbohidratos simples que se absorben muy rápido hace picos altos de la insulina la galactosa se va para el hígado y produce ácidos grasos libres y triglicéridos la leche de vaca es un error desde el punto de vista nutricional si estás buscando bajar de peso saludos desde canadá anabela y la descremada es lo mismo mi princesa si estás buscando bajar de peso no deberías consumir leche de vaca doctor Oscar y descremada es que ¿sabes por qué la pregunta es muy buena? porque nos enseñaron en 1970 en mi libro yo te enseño la historia de la nutrición y en 1970 nos enseñaron que el culpable del sobrepeso y la obesidad era de las grasas eso es una falacia nunca fue de las grasas bueno los excesos obviamente si usted va a poner mucha mantequilla excesos de huevo exceso de grasa eso es malo pero yo estoy hablando de que realmente de 1970 a la fecha la obesidad se triplicó a nivel mundial no por dejar la grasa sino por comer muchas harinas refinadas aumentar el consumo de bebidas dulces y especialmente del azúcar miremos más preguntas doctor ¿se puede comer huevo en la noche? esa pregunta me la han hecho varias veces claro si se puede pero sabes que es lo que pasa para la niña que me preguntó lo que pasa es que no hay estudios científicos con más de 3 huevos al día huevo al desayuno huevo en la noche ya es un exceso y recuerda que el veneno lo hace la dosis hasta que punto es bueno los excesos no hay Alfonso no hay más estudios que no hay más de 3 la a ver yo veo por es que se están pasando muy rápido y se me va dice acá el costo de una cita recuerda llamar al 311 371 8996 mi asistente es allí que es eso la necesitas fuera de Colombia pones más 57 y el número 311 371 8996 miremos saludos desde Costa Rica se puede endulzar con esplenda Andrea yo siempre he pensado que el mejor endulzante es el que no se utiliza además de que pienso eso también soy de la de la corriente de que nos debemos de enamorar de los verdaderos sabor de los alimentos de hecho mi segundo libro el nombre que le quiero dar a él se va a llamar el café lo prefiero amargo y va a ser un libro exclusivo de exclusivo sobre bebidas miremos más preguntas a ver yo aquí doctor que leche sugiere yo prefiero las bebidas vegetales y al desayuno pan integral en la noche Hilda me gusta siempre y cuando la persona trasnoche y sometida al choque térmico para que se convierta en almidón resistente si tú por ejemplo Hilda tú no trabajas en la noche no deberías comer pan ni pan integral miremos se come frutas de noche no no deberíamos mi princesa si estás buscando bajar de peso la miel y la panela son solo azúcar mi princesa en una pérdida de peso tanto la miel y la panela son incorrectas de hecho hay un tutorial en youtube que te invito a que lo revises sobre la panela es un tutorial que me quedó muy bonito ¿se comen frutas de noche? no, no no es correcto café en la noche si no te quita el sueño lo puedes consumir y la gente que entrena en la noche si cuando se entrena en la noche se correrían los ciclos de la nutrición pues porque estarías llegando a las 9 a esa hora habría que cenar pero ojalá pudieras hacerlo un poquitico más temprano como para cumplir los ciclos ojalá ojalá se pueda mejorar porque es que recuerda diana que nada va a cambiar nada cambia si nada cambia si veo muchas preguntas en la caja de preguntas pero pero me parece que puedo interactuar como más rápido por acá el café es delicioso sin azúcar si sandri si te acuerdo te verde en la noche si no te quita el sueño es correcto ¿cuántas comidas al día? alex esa es una buena pregunta alexa nos enseñaron que 3 pero no tiene por qué ser así existen algo que se llaman ayunos intermitentes es más uno en teoría pudiese con una sola comida en el día pero habría que replantear el tema y los objetivos recuerda alexa que no es dejando de comer como uno pierde peso dos galletas y chocolate en la noche no mi princesa es totalmente incorrecto no 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 imposible bajar de peso comiendo así leo ¿cómo va a chicharra? doctor del atún en agua por una cena a mí me gusta el tema del pescado a mí lo que no me gusta es la industrialización del pescado en el tema del atún y del tema de las sardinas por ejemplo que vienen enlatadas me preocupa mucho el mercurio y todos los aditivos que se le agregan a estos alimentos enlatados nos debemos de enamorar de la comida real yo prefiero evitar los excesos y más comer muchísimo de estos alimentos pues embutidos de hecho los salchiches y las mortadelas están clasificadas como que predisponen o son un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon y recto obviamente todo en exceso 1250 personas en facebook increíble nunca había llegado a tantas personas en un live increíble gracias a cada una de las personas que se quedaron conectaditas en facebook muchas gracias más de 250 en instagram muchas gracias muy feliz impresionante algo estamos haciendo bien ¿verdad? y yo pienso que ese bien se demuestra por todos esos corazoncitos que me mandas por todo ese amor que me das obviamente hay personas que no comulgan con todo lo que dice el doctor Oscar pero si de lo que yo te digo te llegan cositas al corazón por favor compártelas comparte este video compra mi libro sopita pa' engordar pide cita conmigo que yo te ayudo con mucho amor es más yo hago tu plan de nutrición con tus gustos pero con mis reglas o sea tú me dices que te gusta comer y yo te digo como deberíamos organizarlas dentro de un método óptimo obviamente pues con unas reglitas que yo te enseño entonces no es dejando de comer no es haciendo dieta no es entrando al gimnasio ni matándote haciendo ejercicio no, no, no es así yo pienso que eso está devaluado ya de hecho ese va a ser el motivo de mi segundo libro no es así es controlando las hormonas el 5 de diciembre se viene un evento muy importante espero todos me acompañan se viene un evento que es un simposio y las entradas van a ser un precio muy económico eso va a ser el preludio de lo que ustedes van a ver que se va a venir en el 2021 en cuanto a educación se trata si eso te ha gustado lo que se viene y las funciones que vamos a hacer para llegarle a miles y millones de personas van a ser extraordinarias así que avísale a tus amigos que las cosas que se vienen para este año te van a llevar te van a llevar de la mano y yo prometo acompañarte prometo sea mi paciente o no leas o no mi libro estando tan solo ahí mis tutoriales vanándome tus corazoncitos es suficiente para mí para demostrar que algo estoy haciendo bien y ese bien es llegar a tu vida los bendigo que Dios siga bendiciendo sus corazones los quiero mucho por favor compartan este video para que lleguemos a más familias no me quiero despedir pero ya es suficiente ya es una hora hablándoles y llegándoles al corazón los quiero mucho Dios los siga bendiciendo me agradó muchísimo este live compártalo te quiero mucho y chao les voy a tomar una fotito a las 1200 para que nunca se me olviden es que quédense ahí mientras yo les tomo una fotito aquí o aquí este es el bueno es que ah no creo que ya lo tomé que ya lo tomé